... ... ... ... ... Trabajar tantos años en el periodismo bien enseñado que uno debe indagar en aquellos temas que se evitan, en hacer las preguntas que no se suelen hacer, meterse en las cosas que nadie quiere entrar El objetivo principal del periodismo es buscar la verdad con rigor y compasión para ayudar a que la gente pueda ser más libre más independiente y pueda tomar mejores decisiones. Hasta el día de hoy me pongo nervioso antes de empezar mi programa de radio o el noticiero en la televisión o antes de escribir mi columna. Pero me gusta esa sensación de nerviosismo porque me hace sentir como que me exijo al igual que el primer día. Yo estudié economía y desde hace muchos años me dedico al periodismo. Sin embargo, mi manera de entender el periodismo, que es una manera de entender la vida, está tremendamente influida por los estudios de economía que hice, que me formaron en el rigor metodológico y en valores humanos. El periodismo me ha dado muchas satisfacciones, pero la más importante de ellas es que me ha dado la posibilidad de acercarme a entender los problemas de la gente. El liderazgo en el periodismo consiste en la capacidad de movilizar recursos sociales, para conseguir objetivos que beneficien a toda la colectividad. El poder que se tiene en la opinión pública significa una gran responsabilidad y es un poder que se debe ejercer con humildad, con prudencia, con sensatez. El periodista que deja de ser humilde comete el grave error de comenzar a sentirse el eje de la noticia y a no darse cuenta que en verdad somos instrumentos para poder llevar noticias, información, opiniones al resto de la colectividad. La noticia está afuera, no somos nosotros. El periodismo siempre debe buscar la verdad, aun cuando este sea un concepto complejo y difícil. Un comentario, una noticia, una opinión puede mejorar la vida de alguien. Eso me inspira todos los días.